Bueno, bueno. ¿Qué tal, Abel? Bien aquí, de vacaciones. Mentira. Estoy aquí en... yo qué sé. Una playa, ¿no? Estoy fuera, fuera. Venga, venga. ¿Qué es esto? Qué pequeña, ¿no? Sale la pistola. Cap. Parecía la TAC 45. Sí, sí, la han puesto pequeña, la han puesto pequeña. Está de pequeña al ponerle el cuchillo. Uy, ¿cómo está este? Vale, vale, vale. Venga. ¿El qué? Hay unos cuantos, hay unos cuantos aquí. A ver. A ver si puedo pillar aquí la zona esta. Me gusta. Tío, ¿te has tumbado? ¡Hay un rata tumbado! Anda, rata que has pillado. ¡No se muere! Madre mía, la de... La de vale es que he fallado. Vale, vale, vale. Salen aquí todo el rato. Mola, mola. Sí, sí, sí. Mira que respawn. ¡Vámonos! A ver. ¡Madre mía! ¡Ay! No, tío. Ballista, flipa. ¿Dónde está este? Venga, venga, venga. Este es el que se me da bien a mí. Tío, que no encuentro a nadie. ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué suerte! En toda la cara. Rubiño, muere. Rubiño, muere. No, no, no. Aguanto, aguanto. Aguantas. Rubiño. No encuentro a nadie pero aguanto. ¡Madre mía! ¡Qué francazos, chaval! ¡No! No está jugando. O estaba apuntando, una de dos. A dos cosas. ¡Ay! Me pica el pie. Me pica el pie. Me pica el pie. ¡Oh! ¡No! Buah, chaval. Menos mal. Menos mal que ha cambiado. Vale, vale, vale. Voy a ver si pillo a estos. ¡Oh! ¡Ah! Lo he matado. Lo he matado después de... No sé qué ha pasado ahí. Vale, vale, vale. Hay uno aquí. Campeando. Campeando no. No lo está jugando. Mira. Aparece que lo mato después. Fuerte. Sí, sí. Retardo. ¡No! ¡Oh! ¡Tío! ¡Estoy solo aquí! Vamos, que te has quedado sin munición. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tía! ¡Ven de aquí! ¡Ande que se pudra ese! ¡No! 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 ¡No, tío! ¿Pero qué dices? ¿Cómo fallo eso? ¡Madre mía! Con la racha que llevaba. ¡Eh! ¿Qué pasa, tigre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que hemos faldado, sí, sí. A ver, ¿dónde está? Vale, vale, vale. Vale, venga, pilla, anda. ¡Vamos! ¡Eso es la safari! Vale, vale, vale. Entra alguien. Están aquí, están aquí. Líbalo, malo. ¡Vamos! ¡Ah! Este está campeando a todo el lado, tío. ¡Aaay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acercó muchísimo al aire! ¿Hay otro ahí? ¡Tiene el fuego que se ha matado! ¡Madre mía! Madre mía Ahora estoy aquí, tío, y no nace nada, tío ¡No! ¡Madre mía, que no sé cómo lo he matado! Pero qué suerte, tío Venga, vamos, vamos ¡Wow! Increíble A ver ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, Rubiño! No, no, no Ahí te quedas Aquí estoy Pero, tío, si estaba dándole en toda la cabeza ¡Vamos! ¡Que sigue ahí! ¡Menuda ratilla! Es que con la ligera voy muy despacio, coño Es que no me entiende ¡Míralo, míralo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡No! ¡Qué cierto, tío! ¡Ah, que era de un tiro! ¡Menos mal! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¿Quién es? Que pensaba que ibas a salir por el otro lado del coche Pero si lo ha acuchillado ¡Flipa! Vale, venga, venga Ahí está, ahí Lo veo, lo veo, lo veo ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Me he quedado sin munición ¡Vamos, vamos! Un minuto ¿Queda un arma aún, no? ¿Sí? Tío ¿Dónde están? Que no encuentro a nadie ahora En el chunki este Míralo, está aquí ¿Esta? Míralo, tío Tirado en el suelo Ahí en medio ¡Va, va, va! Que toque un arma tocha ahí ahora ¡Madre mía! Toma ya ¡Cazo de arma, tío! ¡Vamos ya! Siempre pasa igual Vas ahí a tope Y la última siempre he tocado la ballesta O una cosa de estas raras ¡Hala! Me ha dado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atentos al tiempo! ¡Madre mía! ¿Dónde apunto con esto, tío? ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Que soy un pro! ¡Que soy! ¡Toma! En toda la cara, ¿no? ¡Vamos! Lo que le había dado yo a este ¡Vamos! ¿Y este? ¡Vale, vale, vale! Es que claro Si cuchillas te cuenta Como si mataras a uno solo Sí, 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 sí ¡Claro, claro, claro! ¡Aquí! ¡Oh, chaval! ¿Qué? ¡Oh! ¿Dónde estás tú? ¿Que le quiero matar? ¡Ya no me da tiempo! ¡Me cago en! ¡Que no le doy, tío! ¡Oh! ¡Toma! ¡La última! ¡Qué suerte! Bueno, bueno ¡600 puntos! ¡Casi te doblo, eh! ¿No son 660? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, vale! ¿Has dicho 600 puntos? Vale, vale, vale ¡Casi te doblo, eh! Y casi con las mismas bajas ¿Pero sabes por qué? Por los puntos dobles Sí, me he hinchado Al principio Me he sacado una rachita ahí De 15 Ahí de power off, ¿no? Sí, sí, sí O power off Creo que me has matado tú ¿Puede ser? Seguramente Sí, ¿no? Que conmigo no hay rachas Bueno Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao